El ministro José Manuel Soria ha dado su tercera versión sobre su implicación en los papeles de Panamá. Gonzalo Cortizo, corresponsal político del diario Punto Es. ¿En qué se contradice básicamente el ministro? Bueno, pues en una cuestión fundamental. Él dice en el primer momento que no tiene ninguna relación con esa empresa UK Lines, que periodísticamente se ha vinculado con los papeles de Panamá, y no solo es que no tenga ninguna relación, sino que su padre es quien funda esa empresa. A medida que se van produciendo las informaciones periodísticas, el ministro va variando su versión. En el día de ayer, el martes, en esa rueda de prensa convocada en el Congreso de los Diputados, mientras el Madrid remontaba en ese partido de Champions, que es una cosa que ha sido muy comentada, el momento elegido para dar esa rueda de prensa, el ministro ha venido a decir que él no sabía que su padre había fundado una empresa y ni siquiera ha aclarado qué relación podría haber tenido él mismo con ella. Dice que esa misma mañana se enteró de que él había sido secretario de UK Lines y por tanto la afirmación anterior de ninguna relación ni suya ni de su familia pues queda completamente desmontada por los hechos y por el cambio de versión del propio ministro. Los periodistas que estáis siguiendo y tú lo estás haciendo las comparecencias del ministro, no sé qué impresión te llevas tú, porque la verdad que José Manuel Soria parece realmente rotundo y convencido de lo que está diciendo. Bueno, yo creo que José Manuel Soria ha optado por esa estrategia de gestión de crisis que dice sal, abruma con datos y conseguirás calmar la crisis. El problema es que cuando lo haces y cada día cambias de versión, lo que en principio es una solución puede convertirse en un problema. Creo que esto es lo que ha pasado en el caso del ministro Soria. Es cierto que ha comparecido, ha dado ruedas de prensa, ha dado entrevistas a medios de comunicación, ha tenido una presencia mediática, no se ha escondido, para decirlo en pocas palabras, pero claro, si cada cinco minutos varía su versión y los hechos periodísticos van poniendo en solfa y en cuestión cada cosa que asegura, pues lo que en principio puede ser una solución se convierte en un problema y creo que además en Génova y en la Moncloa han interpretado que ese problema lo están teniendo ya encima de la mesa. Te quería preguntar precisamente para acabar sobre este asunto. Creo que ayer en el Congreso, en los pasillos, hubo una pequeña bronca o una conversación subida de tono entre Cospedal, Moragaz y el propio Soria. Sí, es lo que se llama la M30 del Congreso, que es un pasillo que va por detrás del hemiciclo y bueno, pues todos pudimos comprobar esa tensa conversación entre quien manda en Génova, María Dolores de Cospedal, el jefe de gabinete del presidente del gobierno, Jorge Moragaz, el presidente del gobierno con el que el propio Soria había hablado esa misma mañana y Soria. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención, la última rueda de prensa de Soria tenía un invitado entre el público excepcional, que era el propio Jorge Moragaz, el jefe de gabinete del presidente del gobierno estaba tutelando esa rueda de prensa. Cuando el jefe de gabinete del presidente del gobierno vigila lo que dice en una rueda de prensa, la conclusión más lógica que se puede sacar es que algo malo está pasando. Gracias Gonzalo. Por tu análisis de este tema seguiremos, puede seguir esta información, también las nuevas comparecencias del ministro de toda la actualidad en el diario.es. Gracias. Gracias.